Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy, el día de hoy estamos en Tepeaca, venimos a visitar a nuestra amiga Mariana y ella es mi acompañante, mi asistente, mi amiga de años. No te vayas, no te vayas. Y vamos a ver qué tal, qué tal es esta experiencia aquí en Tepeaca. Vamos ahí a visitar algunas cosas, algunos lugares muy misteriosos. Espero que les guste y vamos a ver de qué se trata. Bueno, pues finalmente llegamos a Tepeaca, estamos aquí con Mariana, hola, y también con Alejandra. Es una pequeña aventura que estamos realizando. Ya desde hace varios meses habíamos planeado venir aquí, pero pues finalmente... ¡Shh! ¡Cállate! Este, fueron varios meses. No, ok, ok. Fueron varios meses, ¿verdad? Sí, hace un año. Entonces, el día de hoy pues venimos al centro de Tepeaca a visitarlo, está muy padre, si podrán darse cuenta, este es el... ¿Cómo se le puede decir el kiosco? Se le llama reloj. Ah, bueno, es el reloj de Tepeaca. Tiene un nombre, tiene un nombre sencillo, pero nomás, pero no... Aparte, no es Snapchat. Ajá. De hecho... Ah, si tiene la ubicación, viene. Así que bueno, vamos a continuar visitando este bello lugar y mañana nos vamos a ir... ¿A dónde, Mariana? A Tecali. Ah, a visitar el ex convento. Exacto, vamos a visitar el ex convento a ver qué dicen que espantan. Vamos a ver si es cierto. Sí. Sí. Pues son las 7 de la mañana y ya vamos rumbo a Tecali, nuestra próxima parada. ¿En dónde va a ser, Mariana? Al convento franciscano de Tecali. Exacto, vamos a ir a visitar este magnífico convento, vamos a ver si hay monjitas todavía o no. Así que espero, disfruta de nuestro viaje. Ale, saluda. A esta se le escapó la playa, pero bueno, ni modo. No ve el frío que hace. Y ella aquí, pues con el sombrero. No se frío. No se frío. No se frío. Bueno, quiero platicarles qué es lo que fuimos a hacer a Tecali. La verdad es que desde hace unas semanas nos interesó mucho el hecho de que existiera un ex convento por ahí. Entonces, pues al día siguiente nos dimos a la tarea de levantarnos tempranito y pues encaminarnos hacia este lugar. Al llegar, pues nos metimos a un pequeño mercadito donde disfrutamos de ricos alimentos. Bueno, pues ya llegamos, pero antes de empezar nuestro recorrido, venimos aquí al mercadito a desayunar unas ricas y deliciosas semitas poblanas. Y bueno, también visitamos lo que fue la iglesia, una iglesia preciosa. Yo me atrevo a confesarles que es una de las iglesias con mayor infraestructura en su interior. Y también cabe mencionar que Tecali es uno de los mayores productores en Puebla, sí, así como lo escucharon en Puebla, de Onix y de Mármol. Porque también, también por ahí nos metimos de contrabando a una tienda de Onix y de Mármol. Obviamente estaba prohibido tomar fotografías, pero bueno, nosotros nos metimos, tomamos fotografías y vimos también que los precios del Onix y del Mármol, a comparación de otras comunidades que se dedican a esto, es muy, muy barato, muy accesible. Otro punto importante fue que al visitar el ex convento de Tecali, pues teníamos que pagar una cuota para tomar fotografías y video. Nosotros queríamos evitar, ¿no? Evitar esta pequeña cuota. Desafortunadamente, pues nos cacharon. Pero bueno, tuvimos que pagar la cuota y bueno, disfrutamos de tomarnos fotografías, video, miles y miles de fotografías que, bueno, dan a entender un gran panorama, un gran paisaje. Y aparte la infraestructura que se encuentra todavía en pie, es algo, algo increíble. Un jardín con muchos, muchos espectáculos vistosos. Y bueno, finalmente terminamos nuestro recorrido. Regresamos a Tepeaca por nuestras cosas, a la casa de Mariana. Y bueno, finalmente terminamos este viaje regresando a la ciudad de Tehuacán, Puebla. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden por favor suscribirse, también compartir el video y por favor denle like. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!